Hay dos cosas que me llaman la atención en Soul, la representación racial y el tema espiritual que evidentemente nos remite al muy cacareado final de la película. Se comenta mucho en el mundo que la integración racial se está forzando, que la representación en los medios se siente obligada, la realidad no puede estar más equivocada. Estadísticamente hablando, una sexta parte de la población mundial es específicamente africana o afrodescendiente, lo que representa a millones de personas. Y esto solo por citar una raza. Si consideramos que más de la mitad de la población mundial es asiática y que una octava parte es latinoamericana, estaríamos hablando que solo una tercera parte del mundo es blanca. Entonces, demográficamente hablando, la integración social no debería ni siquiera de ser un tema debatible, porque la realidad es que lo que menos hay en el mundo es gente blanca. Ahora, la importancia de incluir personajes de diversas etnias en grandes producciones no es algo que me preocupe. Lo que me preocupa es que no haya más protagonistas de color. Y es que por lo general, los personajes no blancos aparecen en películas o series como el mejor amigo de un blanco. Así que yo celebro producciones como Soul, que tiene a un protagonista de color. Y no solo eso, sino que podemos ver su cotidianidad en cuestiones tan sencillas como la peluquería. Porque las diferencias técnicas físicas son una realidad. Y el pelo bueno, como diría mi querida amiga la artista Lola Medel, es algo que tiene cuidados específicos. Por ahí leí un artículo de la editorial Tor.com, donde hacen notar cómo las películas animadas estadounidenses tienen la tendencia de cambiar a sus personajes de color en cosas o animales. En Hermano Oso, un niño inuit se convierte en este animal. En Espías a escondidas, el espía Lance Sterling es convertido en paloma. Y en La princesa y el sapo, Tiana es transformada en sapo. Incluso en Coco, Miguel y casi todos los mexicanos de esta historia son convertidos en calacas. Evidentemente, al autor de este artículo le preocupa que Joe, el protagonista de Soul, tuviera que ser despersonificado para poder ser el personaje principal. Yo odio las teorías conspirativas, especialmente en estos tiempos del COVID, pero debo aceptar que este reclamo lleva algo de razón. Y espero que en el futuro tengamos más Moanas y más Lilos, quienes hasta ahora son los únicos personajes originales que no necesitaron de una transformación física para encajar en las tramas. Pues bueno, que como de chiquillo yo era muy nerd, me dio por la filosofía. No puedo decir que lo conozco todo o que leí las obras enteras, pero le sé. Dicen por ahí que Dios trabaja de maneras misteriosas. Tal vez la humanidad necesitaba soltar el acelerador y sentarse a meditar un ratito. Y tal vez alguna fuerza superior iluminó a un grupo de personas para que hicieran una película animada entretenida, con personajes entrañables, con diálogos y situaciones que nos ayuda a reflexionar y que se nutre de un sinfín de corrientes filosóficas que es hasta difícil de enumerar. Pero lo voy a intentar. Budismo, cristianismo, existencialismo, idealismo, realismo, escepticismo, relativismo, subjetivismo, racionalismo, estructuralismo, nihilismo, cinismo. Y estas son las corrientes que yo solito identifiqué. Igual alguien más puede encontrar más. Yo sé que todo esto suena aburridísimo, pero la genialidad de sol, tengo que insistir, está precisamente en resumir todos estos conceptos a simples frases o situaciones que además resultan muy divertidos. Independientemente de la fábula del agua, que viene nada más y nada menos que del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, hay frases que son tan retorcidamente creativas y simples que rozan en la genialidad. En serio que esta película se merece el Oscar al mejor guión original. Por favor, dénselo. El existencialismo nos pregunta quién soy y qué me define. Algunos cinéfilos cuarentones recordarán que este conflicto ya no los respondía Tyler Durden en el club de la pelea. No eres lo que compras, no eres tu trabajo. Veamos el ejemplo de Joe. Él trabaja haciendo algo que le gusta, música. Pero, ¿hacer música lo hace feliz? No. ¿Por qué? Porque además de hacer música, él tiene un objetivo en la vida. Convertirse en una leyenda del jazz. ¿Por qué? Por la admiración que siente por su padre, porque quiere ganarse el respeto de su madre, porque quiere ser famoso. No importa. Lo importante es que Joe vive su vida con la finalidad de alcanzar su meta, su sueño. Pero, ¿se han preguntado qué pasa cuando por fin alguien alcanza sus metas? Respuestas a esto podemos encontrarlas en el capitán Ahab de Moby Dick, quien pasa toda su vida obsesionado en cazar a la ballena. Y cuando por fin lo logra, se da cuenta que al destruir a la ballena, destruye con ella el motivo que da sentido a su existencia. Mismo caso con Grenoley en el perfume, quien después de lograr crear la esencia del alma perfecta, prefiere autodestruirse, pues ya no tiene más retos en su vida. Ha logrado igualar o hasta superar a Dios. Joe alcanza su meta y una vez ahí, se llena de dudas. ¿Qué sigue? ¿Me busco otra meta? ¿Ese es el sentido de la vida? ¿Ir de meta en meta hasta quedarse sin fuerzas? Y es aquí donde entra Nietzsche. En Soul, los Jerry nos explican que el sentido de la vida es encontrar la chispa. Durante la mayor parte de la historia, Joe confundió la chispa con propósito. Él piensa que nuestra chispa le da sentido a nuestras vidas, que la chispa es nuestro destino. Y cuando sus sueños se hacen realidad, cuando alcanza sus metas, cuando alcanza lo que él pensaba era su destino, ¿qué sigue? Es entonces cuando Joe entiende que la chispa de la vida es el simple entusiasmo por vivir. Es poder vivir el momento y saber apreciarlo. No es una coincidencia que la música juegue una parte tan importante en la historia de Soul. A grandes rasgos, el jazz es mucha improvisación. Es saber escuchar lo que alguien más hace en ese momento, disfrutarlo y acompañarlo. Ya alguna vez Nietzsche comparó la vida con la música. Dijo, el final de una melodía no es su objetivo, pero sin embargo, si la melodía no hubiera llegado a su fin, tampoco habría alcanzado su meta. Para Nietzsche, esta es una parábola sobre la vida. El destino de un tema musical no es llegar al final. El destino de un tema musical es en sí ser expresado plenamente, aunque tenga que llegar a un final. ¿Muy complicado? Aquí otro ejemplo en las palabras de Constantine Cavafy. Aunque popularmente atribuidas a Jack Sparrow en Piratas del Caribe, no es importante el destino, sino el viaje que realizas para llegar. Lo importante en la vida no siempre es ganar, sino lo que se aprende en el camino, en lo que descubrimos de nosotros mismos y de los demás. Los lugares que visitamos, y los dragones, y las brujas, y los molinos de viento, y los virus a los que nos enfrentamos. Recuerden, lo importante no es siempre llegar, sino llegar con experiencia, seguros de que hemos caído y nos hemos levantado, y orgullosos de que no seamos las mismas personas que fuimos ayer. Porque aceptamos que el viaje de la vida nos ha cambiado. El final queda abierto. Es un final sin conclusiones. No sabemos lo que sucede con 22 una vez que comienza su vida en el mundo terrenal. No sabemos si va a ser un hombre o una mujer. No sabemos en qué país va a nacer, ni el color de su piel. Algunas personas conjeturan que 22 estaba destinada a ser alguien importante debido a las grandes personalidades que le fueron asignadas como tutores. Pero en realidad, nada de esto importa. Lo importante es que esta alma ya nació decidida a disfrutar de su vida. Lo mismo sucede con Joe. Muchos se preguntan cuál será su destino. ¿Se decidirá a ser un pianista reconocido o se quedará como maestro? Tampoco importa. Lo importante es que ahora vivirá su vida atesorando cada momento. Existen miles de teorías sobre Joe. Que si todo esto fue una alucinación debido a su experiencia cercana a la muerte. Que en realidad nada de esto sucedió. Vaya que hasta estaba drogado. Originalmente Pixar quería demostrar que el objetivo de su vida no era ser un músico famoso, sino inspirar a los demás con su trabajo. Ya sea como músico o como maestro. Pero llegó el coronavirus y lo cambió todo. Esto es arte. Y al final, tú decides qué teoría seguir, qué final escoger. Tú decides qué sentir y qué resuena con tu alma. Tu manera de pensar o tu estilo de vida. He leído críticas de gente a la que respeto, pero también de fanáticos del cine que dicen que la película es tremendamente complicada. Que tiene un nicho muy limitado solo a gente que gusta del jazz, a los filósofos o a los espiritualistas. Yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que cuando 22 y Joe se toman de la mano y se dejan caer al plano terrenal, se me escurrió una lagrimita. Y que me sentí identificado con Joe cuando éste pone un pie en el mundo exterior después de haber estado en el limbo, digámosle aislado. Y el universo le pregunta, ¿y ahora qué vas a hacer por el resto de tu vida? Y yo le contesta, la verdad no sé. Pero sí sé que voy a vivir cada minuto de ella, a lo que yo agregaría, aunque estemos encerrados. No me queda más que darle cinco estrellas cabalísticas a Sol. Namaste. Gracias. 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 Gracias.